Hoy les presento las diferentes versiones de Yuzo Kabuto. Hola retro amigos, como ustedes saben existe un universo robótico de Gonagai, también conocido como multiverso Mazinger, en donde podemos apreciar las distintas series y mangas del robot favorito de muchos, ya sea Mazinger Z, Gran Mazinger, Mazing Kaiser y el menos favorito de los fans, UFO Robot Grandiser, entre otros. Todos ellos tienen su especial forma de contar las aventuras de los poderosos gigantes mecánicos. Al igual que existen muchas series y versiones del poderoso Mazinger Z, también existen distintas variantes de su piloto el querido Koji Kabuto y de sus amigos, quienes lo acompañaron en sus grandes aventuras. Pero ahora, ha llegado el momento de hablarles de las diferentes versiones del creador del poderoso gigante mecánico, el personaje que tuvo la idea de construir al robot gigante más poderoso de todos los tiempos. Y no mis queridos retro amigos, no me refiero a Gonagai, pues él es único, me refiero al abuelo de Koji, el profesor Yuzo Kabuto. Como ustedes bien saben, Yuzo Kabuto es el nombre del abuelo del protagonista de la serie y creador del robot Mazinger Z. Es un anciano con la inteligencia suficiente como para construir un robot gigante invencible y también para construir a un robot mucho más poderoso, me refiero a Mazinger Z y al Mazing Kaiser. Ahora retro amigos, les presentaré a las distintas versiones del profesor Yuzo Kabuto. Yuzo Kabuto es el científico megalómano con el ojo izquierdo cicatrizado que creó el robot Mazinger Z. El profesor Yuzo Kabuto fue el abuelo de Koji Ishiro Kabuto y el creador de Mazinger Z. Él descubrió el Japanium, lo que condujo al descubrimiento de la energía fotónica y a la creación de la superaleación Z, también fundó el laboratorio de energía fotónica. El profesor Kabuto tuvo un papel muy pequeño al comienzo de la serie, pero siempre se le hacía referencia o se le aparecía como un pensamiento a Koji en tiempos de crisis. Yuzo Kabuto era un anciano con arrugas notorias y la parte superior de la cabeza calva. Tiene bigote y la cuenca del ojo dañada como resultado de su encuentro con el Dr. Infierno en Bardos. Suele llevar una bata de laboratorio blanca sobre una camisa y corbata. Tiene la espalda encorvada y sus piernas suelen estar ligeramente dobladas y separadas. Yuzo es un científico cariñoso pero loco, empeñado en detener la ambición del Dr. Infierno. Su trabajo constante en Mazinger Z hizo que sus nietos se distanciaran de él hasta cierto punto. Todavía se llevaba bien con ellos, pero pasaba demasiado tiempo ocupado como para ayudar con las tareas del hogar. Cuando se trataba de Mazinger, Yuzo mostró un lado más megalómano, enorgulleciéndose del robot y proclamando que quienquiera que lo usara y como se usara, le daría al usuario el poder de un dios o un demonio. Se preocupa mucho por su familia y le confía el Mazinger a Kōji asegurando que lo cuidará bien. Número 2. Yuzo Kabuto, anime Mazinger Z, 1972. Yuzo Kabuto, mis queridos retro amigos, es un personaje más suave en el anime que en el manga. El profesor Yuzo Kabuto, era el abuelo de Kōji Ishiro Kabuto y el padre de Kenzo Kabuto. Es un científico de renombre que descubrió el Japanium y creó la superaleación Z y eventualmente al Mazinger Z. El profesor Kabuto, era un hombre mayor con cabello blanco envejecido, calvo y con bigote. Tiene la espalda encorvada y cuando está de pie se ve con las piernas muy separadas unas de otras. En comparación con su homólogo más megalómano del manga original, Yuzo está mucho más tranquilo cuando habla con Kōji en su último aliento. También ama y confía en su familia, construyendo al Mazinger Z para que Kōji lo use y se proteja a sí mismo y a Ciro. Durante varios años, el profesor Kabuto diseñaría y crearía robots gigantes para luchar contra el Dr. Infierno, pero solo el Mazinger Z superó la producción. Otros robots fueron Minerva X y probablemente más, pero nunca fueron vistos ni mencionados. Número 3. Yuzo Kabuto, Mazinger Z, manga de Gozaku Ota, 1972. Como ya lo saben retro amigos, este manga era publicado junto con el manga original de Gonagai. En este manga, el profesor Kabuto parece una combinación de sus anteriores contrapartes, con el cabello y la apariencia del manga, pero sin la cicatriz en el ojo y con la personalidad del anime, con un diseño algo más gracioso. Al igual que sus contrapartes anteriores, es un científico muy talentoso y es el creador del Mazinger Z. Muere como en el anime original, cuando el varón Asura ataca su casa, no sin antes entregarle a su nieto Kōji al poderoso Mazinger Z, sabiendo que Kōji usaría al poderoso robot, por una causa justa. Número 4. El maestro Yuzo Kabuto, manga Violent Jack, 1973. En el manga Violent Jack, nos presentan una historia llamada, Trama del Castillo de Hierro, donde nos muestran una historia distinta de Mazinger Z, véase mi video Jim Mazinger, un Mazinger Z diferente. En este manga post-apocalíptico, nos presentan a Yuzo Kabuto como un maestro de karate con su estilo el Kikaidou Ryu. Tiene como discípulos a su hijo Kenzo Kabuto y a Dokuta, quien tiene una manera distinta de ver las cosas, ambos se disputan por ser el sucesor de Yuzo Kabuto. Pero Yuzo sabe que Dokuta corrompiría su estilo y destruiría su reputación, por lo que no es un buen candidato para ser su sucesor. Entonces en una de sus escuelas, apareció un verdadero prodigio del karate, llegando a dominar el estilo de Yuzo Kabuto, este joven se llamaba Jim Mazinger. Por medio de engaños, Dokuta asesina al maestro Yuzo Kabuto y deja ciego al joven Jim Mazinger, Dokuta se apodera del estilo Kikaidou Ryu y se hace llamar Dokuta Higokusai. Mis queridos retro amigos, sin lugar a dudas es una historia muy interesante. Número 5. Yuzo Kabuto, Shenkyuri Honey, 1994. En esta serie de obras Yuzo Kabuto es un científico loco y mega pervertido, amigo de Danbei Hayami, el abuelo de Kyuri Honey. Él, construyó la máquina removedora de espacio instantáneo, que como él mismo afirma, puede convertir al usuario en un dios o un demonio. Su nuevo invento es robado por Gold Dagger, quien se hizo pasar por su fan para robarle su descubrimiento, entonces Cutie junto a sus amigos le ayudarán a recuperar su invento y vencer a su enemiga. En esta serie mis queridos retro amigos, Yuzo Kabuto tiene la misma apariencia que su contraparte del manga original, con cabello blanco a los lados de la cabeza y calvo en la parte superior, también se para encorvado y con las piernas dobladas, tiene su característica cicatriz en el ojo izquierdo. Al final del episodio se revela que es un cyborg. Número 6. Yuzo Kabuto, Mazing Kaiser, 2001. Esta es la versión aún viva pero oculta de Yuzo Kabuto, que creó a los poderosos robots Mazinger. El profesor Yuzo Kabuto es el abuelo de Koji Ishiro Kabuto, así como el creador de Mazinger Z, el gran Mazinger finalizado y el Mazing Kaiser. El aspecto de Yuzo Kabuto en Mazing Kaiser se basa en su apariencia original del manga, con el ojo izquierdo quemado y cegado. Al igual que en el manga original, Yuzo es un científico brillante pero algo loco que se enorgullece de sus creaciones, y ve a los robots Mazinger como la mejor manera para que una persona se convierta en un dios o un demonio. Confiando en su familia el trabajo de su vida, le da a Koji la opción de usar los robots y proteger Japón de la amenaza del Doctor Infierno. En algún momento se mencionó que se pensaba que Yuzo Kabuto había sido asesinado de la misma manera que en el anime original. Sin embargo, Yuzo se ocultó y creó la versión final del gran Mazinger, el Mazing Kaiser y el Kaiser Scrander. Cuando terminó, desapareció nuevamente y no se sabe si murió o no. Número 7. El Doctor Heaven, Manga One Shot, Mazing Kaiser, La Leyenda del Nuevo Dios Demonio, 2002. Este es el profesor Yuzo Kabuto original, que creó a Mazing Kaiser en un one shot dibujado y escrito por Gonagai, en el cual se cuenta un final alternativo a la batalla final contra el Doctor Infierno, que ocurrió en el manga original de Mazinger Z. El Doctor Heaven, es el Yuzo Kabuto original que se ocultó cuando el Doctor Infierno se reveló, y presenció las batallas de Koji Kabuto desde las sombras, siendo entonces que el Profesor Kabuto que todos conocemos, es un mero clon. El Profesor Yuzo Kabuto, había estado en una expedición en Bardos donde descubrió una antigua civilización de dioses mecánicos, que vinieron del espacio exterior. Para ayudar en su investigación, el Doctor Kabuto hizo dos clones de sí mismo. Uno de los clones se reveló y se convirtió en el Doctor Infierno, creando un ejército de bestias mecánicas. El otro clon sufrió una quemadura y aceptó cuidar a los nietos del original bajo su nombre. El Profesor Kabuto original se ocultó, tomó el nombre de Doctor Heaven y mejoró el robot de su clon, con una versión aún más poderosa, el Mazing Kaiser. En este manga One Shot, el Doctor Heaven se parece a su clon, pero tiene una cabellera llena y una barba de chivo. Lleva una bata de laboratorio blanca abotonada y, a diferencia de su clon, se mantiene erguido. El Doctor Heaven está mucho más cuerdo que su clon y ama a su nieto. Cuando Koji necesitó ayuda después de que Mazinger fuera destruido, el Doctor Heaven estaba preparado para salir de su escondite para ayudarlo en su momento de necesidad, entregándole entonces al Mazing Kaiser para que continúe su lucha contra el Doctor Infierno. Número 8. Yuzo Kabuto, Mazinger Angel Z, 2007. En este manga mis queridos retro amigos, Yuzo Kabuto es el creador de Lairon Z y amigo de Daemon Abasiri. Yuzo Kabuto es un personaje secundario en Mazinger Angel Z. En este manga no se menciona a su familia, no tiene antecedentes aparentes con el Doctor Infierno, es amigo de Daemon Abasiri y le dio su robot el Lairon Z a Kikonosuke, quien es la hija de Daemon. El Profesor Kabuto se parece a su homólogo del manga original, incluso con la quemadura en el lado izquierdo de la cara. En sus breves apariciones, el Profesor Kabuto es en gran medida el mismo que su homólogo original, tiene una visión bastante megalómana del Lairon Z y su piloto, y se jacta del hecho de que su poder supera a los robots de las Mazinger Angels. Puede ser bastante obsesivo e imprudente con su trabajo, pasando toda la noche terminando a la Iron Z. El Profesor Kabuto es un científico y mecánico de gran talento, que construye el robot gigante Iron Z con una mecánica y un poder que superan a los de las Mazinger Angels. También es capaz de modificar y mejorar eficazmente máquinas como las de las Angels, para realizar distintas hazañas como viajar al espacio exterior. Número 9. Yuzo Kabuto, Mazinger Z edición de Impacto, 2009. El Profesor Yuzo Kabuto, es el creador del Mazinger Z quien modificó el brazo de Zeus para equiparlo en su robot. El Profesor Yuzo Kabuto, es el abuelo de Koji Ishiro Kabuto y el creador de Mazinger Z. En esta serie el Profesor Kabuto, desempeña un papel más importante que en las series anteriores. Mientras muere a inicios de la serie, regresa como un programa de inteligencia artificial integrado en el God's Grander. La apariencia de Yuzo Kabuto se basa en la del manga original, con la cara izquierda llena de cicatrices y el ojo cegado. Tiene cabello y bigote blanco envejecidos, pero es calvo en la parte superior de la cabeza, tiene la espalda encorvada y tiende a pararse y caminar con las piernas dobladas. Cuando Yuzo era más joven, su apariencia era más similar a la de su hijo Kenzo, de pie, erguido, con una cabellera negra y bigote. En ambos casos, su vestimenta habitual consistía en una bata de laboratorio blanca. Su programa de inteligencia artificial tiene su misma apariencia, pero tiene un enchufe y un cable a modo de cola. Cuando Yuzo era más joven, tenía modales muy apacibles y un código de conducta ético, negándose a permitir que los descubrimientos se utilizaran para la guerra o la dominación. Cuando comenzó su trabajo en Mazinger Z, Yuzo se aisló y se alejó de la gente, incluso de sus propios nietos. Se obsesionó y se volvió mentalmente loco por completar el robot, y se enorgullecía de ello hasta el punto de la megalomanía, diciendo que cualquiera que pilotara la máquina, podía convertirse en un dios o un demonio y que era invencible. Pero incluso entonces, su código ético no se desvaneció, confiando el Mazinger Z a Koji, sabiendo que su nieto no permitiría que el robot se convirtiera en un arma de destrucción. Número 10. Yuzo Kabuto, Sin Mazinger 0, 2009. En este manga mis queridos retro amigos, nos presentan la versión más maníaca y homicida del profesor Kabuto. El profesor Yuzo Kabuto, es el robotista que creó al invencible Mazinger Z y el fundador del laboratorio de energía fotónica. En los primeros capítulos del manga, desempeña un papel más villano que sus otros homólogos, pero en capítulos posteriores que tienen lugar en una línea temporal diferente, se convierte en un personaje más neutral. Yuzo Kabuto, se parece a su homólogo del manga original con la cicatriz en lugar de su ojo izquierdo. En los capítulos iniciales del manga, tiene tentáculos de metal, posiblemente de un implante robótico, pero ya no los tiene en la nueva línea de tiempo. Yuzo tiene la actitud de un científico loco estereotipado, con una visión megalómana de sus creaciones. En los primeros capítulos, está obsesionado con mantener fuerte el linaje de su familia y realiza pruebas para ver si su nieto Koji, es digno como el próximo heredero, posiblemente para fortalecer a Koji después de que Siro muriera en esa línea de tiempo. Pero llegó al extremo de matar a su propio hijo y a Sayaka Yumi, para poner a Koji al límite. En la nueva línea de tiempo, aunque Yuzo todavía comete actos cuestionables y ve a la humanidad por debajo de él, no llega a los mismos extremos que su contraparte anterior. A diferencia de antes, él, voluntariamente le dio el Mazinger Z a Koji, en comparación con otras épocas en las que tuvo que ser robado. Los capítulos posteriores revelan que sin embargo, las tendencias obsesivas de Yuzo aún persisten. Él, estaba frustrado por su vejez y por no poder completar al Mazinger Z. Para compensar eso, ideó una forma de viajar en el tiempo a través de la energía fotónica y su otra creación, Minerva X. Se demostró que sus rasgos psicopáticos, eran el resultado de retener sus recuerdos de líneas de tiempo anteriores, que lo volvían más loco y agobiado. 11. Yuzo Magami, Mazinger Otome, 2009 Yuzo Magami, mis queridos retro amigos, es el creador de los androides Mazinger, incluido Zeto Magami. Yuzo Magami es un científico genio pero loco que creó a Zeto Magami, a partir de su investigación sobre la superaleación Z y la energía fotónica, después de ver la serie de televisión original de Mazinger Z. También es el abuelo biológico de Koji Magami. La apariencia de Yuzo Magami se basa en la versión manga original de Yuzo Kabuto, presentando la misma cicatriz donde solía estar su ojo izquierdo, pero con el cabello un poco más largo. Yuzo Magami, está orgulloso de sus creaciones a un nivel megalómano y dice que sus creaciones son invencibles. Ama a Zeto como a su propia nieta y está muy orgulloso de que ella diga que es perfecta y que no necesita mejoras, y estaba bastante obsesionado con su imagen de ella como el Mazinger Z original. Yuzo también crea proyectos paralelos con su hijo Kenzo Magami, que se basan en algunos conceptos de la franquicia Mazinger, incluidos los androides Mazinger de cada letra del alfabeto latino. Es cercano a su nieto Koji y a menudo le muestra sus creaciones. Número 12, Yuzo Kabuto, Robert Goroneo, 2018. Esta mis queridos retro amigos, es la versión inclusiva del profesor Kabuto, es un personaje no binario de género fluido, ¿o qué no? En la continuación de Robert Gorosella Plus, conocemos a Yuzo Kabuto Mujer. Él o ella es la creadora del traje de batalla impulsado por energía fotónica, utilizado por Seto Chan, quien también es su nieta. Yuzo Kabuto se parece mucho a su contraparte del manga original, que incluye el ojo izquierdo cicatrizado y el bigote, pero con un cuerpo femenino envejecido y recogido en un moño sujetado con una horquilla. Ella está endeudada hasta los dientes, tras sumergirse en la investigación de la energía fotónica. No pude hallar más imágenes de este personaje mis queridos retro amigos. Número 13, Yuzo Kabuto, Manga Mazinger Z, Auto Regnation, 2018. Este manga fue publicado por primera vez en la web de Dynamic Planet en el 19 de mayo del 2018, junto a otra obra basada en la franquicia, llamado Mazinger Z, Enter the Peace, escrito por Takahiro Osawa e ilustrado por Kaoru Osawa. Ambos mangas son obras que surgen a raíz de la película Mazinger Z Infinity, que se estrenó para celebrar el 45 aniversario del personaje. En este manga mis queridos retro amigos, el profesor Yuzo Kabuto, es muy diferente en apariencia a sus contrapartes de los mangas y animes anteriores, menos caricaturizado con un estilo de dibujo más realista por así decirlo. Tiene una cicatriz en el ojo izquierdo, pero no tan pronunciada como en los mangas anteriores. Al igual que en varias historias, el profesor Kabuto acude a una expedición en la isla de Bardos junto con el Doctor Infierno, descubriendo a los autómatas milenarios. El profesor Yuzo Kabuto es un experto en robótica, que construye a Mazinger Z para luchar contra las fuerzas del Doctor Infierno, y se hace a sí mismo un cyborg. Y estos mis queridos retro amigos, son las diferentes versiones del profesor Yuzo Kabuto, díganme en los comentarios, cuál les pareció más interesante y cuáles no conocían, también cuál es su favorito. El mío es el más desquiciado de Sin Mazinger Zero. El profesor Yuzo Kabuto, es el creador de Mazinger Z, un verdadero genio en el mundo del manga y el anime. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video. ¡Suscríbete al canal!